hola a todos ya estamos en el nuevo 2021 a ver si este año nos va a todos un poquito mejor y bueno vamos a empezar con unos cuentos códigos descuento para que así podáis aprovechar unas compras lógicamente ya no llega para la época de reyes pero bueno no he intentado e intenta coger productos que sean no infantiles sino generales con los cuales podéis comprar ahora y para cualquier época como siempre vamos a hacer primero la prueba de siempre vamos a meter el código vamos a tramitar el pedido vamos a añadirlo y lo generamos para que así de esa manera pues podamos ver cómo funciona bueno como veis hemos introducido el producto en la cesta una vez que ya lo tengamos metemos el código que os dejo aquí a continuación simplemente metemos el código le damos aplicar y como veis nos hace un descuento de 20 euros con lo cual se nos queda el producto en este caso un arrancador que no le comentaba pero bueno estáis viendo es un arrancador de coche de 1800 mil amperios de de batería y luego además tiene 800 amperios para el arranque con lo cual sobre todo es fijaros sobre todo vamos a fijaros si vuestro coche lo permite ya que éste soporta hasta siete litros de gasolina y como veis y un motor diesel de 5,5 litros si esto cumple vuestro vuestro coche entonces no tendréis ningún problema en esto se nos queda en 49,99 lo entregaríamos bueno entregaría al día 11 de enero en este caso a mí por lo menos me sale siendo primes ya si no sois prime ya no sé cuándo saldría pero bueno 20 euros de descuento bueno como veis es un descuento bastante aceptable y sobre todo pues bueno creo que es un producto que hoy en día no viene nada mal llevarlo en el coche bueno pues sigamos con más productos bueno pues aquí tenemos el siguiente producto es un decodificador receptor es un aplatito bueno es como un receptor simplemente de un decodificador que lo conectáis a la corriente conecta es la antena lo podéis conectar a su televisor pero además incluye un wifi un dongle que es un usb por lo que estoy entendiendo y lo podéis conectar pues por ejemplo a un portátil y podríais ver de forma inalámbrica mediante el wifi que generará el aparatito este como podéis veis que tiene wifi pues podríais ver la televisión en vuestro portátil por ejemplo con lo cual por buenas para ciertas personas os pueden venir bien si queréis mandar la señal a otro sitio o incluso a vuestro dormitorio sin tenéis allí con lo cual 33 con 98 y con el descuento se quedan 16 con 99 con lo cual pues bueno ahí tenéis un descuento el primer descuento de este año segundo un ratón aquí tenéis un ratón son un ratón inalámbrico es pequeñito es bastante económico y planito para que no esté buscando algo planito su precio 8 con 99 y si nos quedan 5 con 99 con lo cual un descuento si queréis gastarlos en un ratón algo pequeñito pues bueno nos va a venir bien además es un precio muy económico 5 con 99 bueno aquí tenemos un termostato es un termostato inteligente wifi perfecto si tenéis una caldera también podéis conectar a la caldera y directamente pues mediante wifi se conectaría y podríais ver tanto en vuestro móvil pues en la temperatura y activarlo como directamente sobre el panel con lo cual creo que es un aparatito bastante útil en estos días de tanto frío 43 con 58 y con el descuento se queda en 21 con 79 bueno sigamos con con otro producto aquí tenemos un unificador es un unificador aromático con un mando perfecto sobre todo porque así cuando se os acabe o queréis cambiar la luz lo podéis hacer directamente con el mando no tenéis que levantaros tiene varios colores de iluminación y sobre todo pues bueno la verdad que está bastante bien de precio 37 con 68 y se os quedaría en 18 con 84 me refiero bien de precio ahora 18 con 84 por lo que estoy viendo es blanco vale aquí hay un ejemplo que viene como un color madera pero por lo que yo creo que es debe ser color blanco de todas formas le lejos bien todo por si en algún momento especifica el color pero aquí no indica ningún tipo con lo cual doy por hecho de que es blanco sería algo así como esto aquí bueno 37 con 68 y como he dicho se os queda en 18 con 84 bueno sigamos con un hub es un hub de estos tipo c para conectar a vuestro portátil u ordenador y así de esa manera pues podréis ampliarlo con dos puertos usb 3.0 y meter memoria tanto sd como micro sd con lo cual pues perfecto esto la verdad que yo tengo varios en casa y son súper útiles sobre todo pues eso para y además también por lo que estoy viendo tiene en la parte aquí está un hdmi con lo cual podríais conectar un televisor adicional con lo cual se os queda en 25 cuesta 25 con 98 y se os queda en 12 con 99 y con lo cual bueno bastante sigamos bueno aquí os traigo un masajerador de cuello un masajerador de cuello este con un aspecto 3d la verdad que están bastante bien sobre todo porque la verdad que sobre todo tenéis problemas cervicales os van a venir muy bien el sistema de agarre es muy sencillo simplemente con las mujeres con las muñecas o con o con la palma de la mano y aquí tenéis el control para poder cambiar las diferentes intensidades que tenga etcétera etcétera como veis bueno tiene dos direcciones de masaje control de velocidad etcétera etcétera también lo podéis aparte del cuello lo podéis aplicar en otras partes como puede ser el estómago en espalda etcétera pero bueno inicialmente está pensado para el cuello 69 con 99 y se nos quedaría en 32 con 90 y 9 bueno sigamos con más con más cositas bueno aquí tenemos un un cargador de en este caso de doble entrada tipo c lo que no veo que ponga es que incluyen cables esto tendríamos o correría un poco por nuestra cuenta pero bueno si tenéis cables tipo c tipo c por ejemplo pues podéis utilizarlo y se queda en 22 con 99 y se nos quedaría en 11 con 49 así que bueno no estaría no está del todo mal solamente el problema que le veo es el cable que no no todo el mundo tiene este tipo de cables bueno aquí tenéis un reloj es un reloj infantil lo hay en color rosa también lo hay en color azul y en color negro tiene varios juegos como podéis ver tiene cámara tiene bueno es un regalo para los peques así que la verdad que puede ser un regalo muy chulo aunque ya pasan los reyes pero bueno quizás para un regadito retrasado pues bueno como veis 32 con 99 y se nos quedaría en 16 con 49 bueno vamos ahora otra vez con una pistola de masaje de estas que se han puesto muy de moda con varios accesorios con suelen ser bastante potentes se agarran muy bien y bueno permite hacer diferentes tipos de masajes según la zona que necesitemos su precio 92 con 97 estos estos masajadores musculares son bastante suelen ser bastante carillos pero bueno con el descuento que os dejo se os queda en 46 con 48 con lo cual creo que está bastante bien bueno aquí os traigo un esto es por si os hace falta un pequeño trípode para diferentes para vuestra cámara si queréis utilizarlo para el móvil incluso para con este adaptador para la cámara gopro bueno tenéis para diferentes tipos y como veis pues bueno es lo podéis utilizar en diferentes superficies y como son flexibles estos los las piernas por decir una manera pues podéis incluso pues como veis engancharlo para hacer diferentes está bastante interesante trípode se os quedaría en 8 con 49 así que nada seguíamos con más cositas aquí tenemos un peine es un peine de estos un penalizador y el realizador dos en uno la verdad que bueno esto quien esté interesado en este tipo de aparatos sabréis yo la verdad que me pierdo un poquito pero bueno creo que si os puede interesar el descuento que os voy a ofrecer está bastante bien 84 con 06 y se os quedaría el en este caso el el peine el 33 con 62 con lo cual es casi 60 euros de descuento no llega tanto pero bueno bueno sigamos con otro aparatitos esta vez nos traigo menos menos aparatitos de infantiles y todo esto es como os comento siempre depende un poco de el tipo de ofertas que me puedan ofrecer en este caso tenemos otro humificador la verdad que está bastante chulo es un diseño muy chulo y sobre todo pues podéis utilizarlo también como aromatizador creo que aquí están aromatizados y metéis un poquito de esencia en el agua pues se soltará ese olor tenéis en varios colores no sé si se aplicará igualmente en todos los en todos pero bueno se os quedan 15 con 46 con lo cual pues bueno no está no está mal sigamos con otro producto también un poco a temporal que lo podéis comprar en cualquier época es un cortador de pelo con display digital y varias cuchillas para pues para el ajuste de del pelo tenéis aquí aquí os indicará las longitudes dice que tiene hasta 120 minutos y bueno tiene un afectado 6 en 1 no sé muy bien nos incluye también una batita para para que nos manchemos se nos queda 17 con 79 y se nos queda en igual 17 con 70 de 49 pero porque cuando lo estoy haciendo ahora mismo ahora mismo es oferta flash como veis con lo cual este código si por ejemplo no compráis en una hora como pone aquí que es la oferta flash si eso quiere decir mañana el precio será 24 con 99 con lo cual con este código podréis comprarlo en la oferta flash de hoy con lo cual os lo dejo igualmente porque este producto se os quedaría en este precio si lo compréis por ejemplo mañana ya con el precio subido bueno sigamos con más cositas bueno aquí tenéis una consola portátil muy parecida a la psp la verdad que está muy chulo sobre todo porque incluye cerca de como veis mil juegos son juegos muy parecidos a los que son mame o los de de los que había antes en la game boy pues son de ese tipo son no son juegos como lo estáis viendo aquí así que no que no nos engañen pero son juegos muy adictivos son juegos antiguos pero que os van a venir muy bien sobre todo si queréis dar un regalito y le va a encantar seguro a vuestro hijo o a quien queráis 67 con 98 y con el código descuento se os va a quedar en 33 con 99 con lo cual pues un bonito regalo sobre todo si está buscando una consola una mini consola bueno aquí tenéis un mando un mando bluetooth es para playstation 4 nos valdría es bluetooth y también no me imagino que nos valdría para no como veis para pc no veo que ponga para xbox con lo cual no creo que nos valga para xbox pero bueno para playstation si queréis lo tenéis aquí es el bluetooth y se os conecta y tendréis ahí la carga de micro usb para poderlo conectar y cargar rápidamente 43 con 98 se nos queda en 21 con 99 en principio sólo es el color negro estos colores que hay aquí no están disponibles pero quién sabe si dentro de unos días puede que esté recordar playstation 4 y pc solamente bueno ya para terminar os dejo con un dispensador de jabón de 400 mililitros es el típico que para hacer que es la mano no hay que tocar nada simplemente hacer que es la mano y lo que hace es como una pulverización de de gel en este caso estamos utilizando para gel hidroalcohólico pensaba que también valdría para para jabón bueno también vale para jabón pero también lo podéis utilizar para gel hidroalcohólico con lo cual pues bueno también os puede venir muy bien 26 23 con 89 y se os queda en 11 con 93 bueno nada más esta semana han sido pocos los productos porque tampoco había mucho todo el tema de reyes los jaleos que se montan siempre en estas fechas espero que la próxima semana encontremos algunos códigos más interesantes y nada más espero que os haya interesado por lo menos alguno los interese y nada cualquier cosa me comentáis un like si os ha gustado y sobre todo pues bueno suscribiros y campanita nada más un saludo y felices reyes hasta luego